Se escucha un suave llamado del cielo como un viento, Dios llamando a sus hijos a levantarse. Es mi papá, el que a mi lado siempre está, pues tú le enseñaste a guiarme hacia ti. Yo te quiero papá, no te voy a dejar, en mi corazón estás, de la mano los dos con Jesús vamos a andar. Por mi papá, Jesús te pido, porque Él es tu Hijo como lo soy yo. Él le da fuerzas a mi vida, porque tú le das tu fuerza y tu amor. Gracias Jesús, porque regalaste para mí, alguien que me quiera y que me cuide en mi vivir. Es mi papá, el que a mi lado siempre está, el que me da calma cuando hay temor en mí. Yo te quiero papá, no te voy a dejar, en mi corazón estás, de la mano los dos con Jesús vamos a andar. Por mi papá, Jesús te pido, porque Él es tu Hijo como lo soy yo. Él le da fuerzas a mi vida, porque tú le das tu fuerza y tu amor. Por mi papá, Jesús te pido, porque Él es tu Hijo como lo soy yo. Él le da fuerzas a mi vida, porque tú le das tu fuerza y tu amor. Él le da fuerzas a mi vida, porque tú le das tu fuerza y tu amor.